Hola a todos, continuamos con el curso de programación de Adobe. En esta clase hablaremos de qué cosas es SQL y veremos algunas consultas básicas para entender cómo funciona. El objetivo de esta clase no es que tú seas un experto en SQL, sino darte las herramientas básicas para que podamos entender en este curso de programación de Adobe. Bueno, lo primero, SQL es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestiones de base de datos. Se utiliza, por ejemplo, en MySQL, con PostgreSQL, con Oracle, es decir, es un estándar. Es una forma de escribir código de consulta a la base de datos relacional que realmente es utilizado por todos. En este curso vamos a hablar específicamente de PostgreSQL. PostgreSQL es una base de datos que ya tiene cerca de 35 años de actividad ya, como pueden ver en su página web. PostgreSQL es OpenSource, como pueden ver acá, es código abierto, por lo tanto tú puedes tener acceso al código fuente y poder hacer modificaciones. Y como pueden ver, aquí están todas las versiones que se han liberado. En este caso, como pueden ver, está la versión 15, 14, 13, 12 y todas estas versiones están liberadas. Aquí están las versiones por si quieren revisarlas, pueden descargarlas e instalarlas. Hay varias formas de instalar PostgreSQL. En este caso, yo lo tengo instalado en Mac. Tú lo puedes ver cómo instalarlo en Linux, en dependencia de cómo lo vas a utilizar. En el curso vamos a ver con Docker más adelante cómo hacer las consultas, pero en esta clase inicial vamos a concentrarnos en entender los comandos principales para trabajar con PostgreSQL. Lo primero, PostgreSQL tiene una línea de comando que se llama PSQL, que es esta que está acá. Entonces vamos a la terminal, ok, vamos a limpiar la terminal y voy a poner PSQL, le pongo PostScript, y ahí me estoy conectando a la línea de comando. Fíjense que si yo selecciono el, me dice, estás usando PSQL, que es una línea de comando de interfase de PostgreSQL. Bien, perfecto. Ahora, vamos a listar las bases de datos. Para listar las bases de datos, lo hacemos con este comando. Se lo voy a copiar acá por si tu teclado, digamos, es diferente, lo pueden copiar directamente del manual que se lo voy a dejar en la descripción del video, ¿vale? Aquí pueden ver que estoy listando las bases de datos, ¿vale? Si me quiero conectar a una base de datos, lo hago así, donde pongo slash C y pongo DB14 Spain, que en este caso sería el nombre de la base de datos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, copias completo, y ahí me estoy conectando, ¿vale? Muy bien. Ahora, una vez conectado a la base de datos, voy a hacer lo siguiente. Vamos a listar los partners. Entonces, para listar los partners, existe una consulta que puedes realizar que se llama Select. Esto es como el inglés. Voy a seleccionar estos dos campos desde la tabla, y aquí pongo la tabla, el nombre de la tabla. Ahora, recuerde que en Odoo, cuando buscamos un modelo, en la URL dice punto, en este caso tienes que ponerlo con guión, ¿vale? Es importante que hacer el cambio, porque efectivamente cambia, cuando tú seleccionas el campo, discúlpeme, en el campo, aparece res.partner, bien, pero en la tabla, se guarda la tabla como res-partner, ¿ok? Bien. Entonces, con esta consulta, vamos a obtener acá, aquí hay un problemita, vamos a copiarla bien, ¿vale? Ok, ahí nos dio la consulta. Nos está dando los últimos 10 partners de la base de datos. Esta base de datos solamente, como tiene pocos partners, solamente tiene 6. Si tuviera más, lo haría. Ahora, ¿qué pasa si quiero todos los campos? Bueno, hago lo mismo, con flecha arriba subo, y puedo hacer lo siguiente. Selecciono todos los campos de la tabla res-partner con un límite de 10, y si quiero quitarle el límite, también se lo puedo quitar siempre con punto y coma, porque si no, es como si él entendiera que todavía no has terminado, ¿vale? Muy bien. Entonces, con la Q, que fue lo que pulse ahora, sales de la consulta, ¿vale? Entonces, select, ahora si quiero hacer lo mismo con otra tabla, por ejemplo, acá voy a poner name, ¿vale? Y voy a hacer ahora con res-users, ¿vale? Aquí me dice que el name no existe para res-users, vamos a hacerlo con el email, porque se llama, eso se llama login, no email, ¿vale? Vamos allá, login, y ahí está. Ahí está dándome el login para res-users, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, insertar un partner, recuerden que habíamos hecho, vamos a regresar de nuevo a partner, select name, email from res-partner, ¿vale? Estábamos en esta consulta de acá, res-partner, ¿vale? Ahora, yo quiero insertar un partner, para insertar un partner utilizo la sentencia insert, voy a copiar esta que está acá para que la tengan ya lista, ¿vale? Y ahí me lo insertó, vamos a dar un select de nuevo ahora para que vean, con flecha hacia arriba, busco el comando, y ahí está. Marlon, ahí ven que lo insertó en esta tabla, lo insertó en el modelo res-partner, y me lo insertó con el nombre y el correo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero actualizar a Marlon, ¿vale? Vengo acá, utilizo update, que update es parecido al insert, es otra sentencia, pero en este caso le dice que con el comando set, el name, le voy a mandar el nombre Marlon2, donde el email es el anterior que inserté. Entonces, vamos a copiar esta consulta, recuerden siempre con el punto y coma al final, y ahí lo modificó. Ahora, si yo doy select de nuevo, ¿vale? Fíjense como ahora el nombre de Marlon es Marlon2, y así puedo ir modificando cada uno de los datos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si ahora quiero borrarlo? Bueno, existe la sentencia delete, que es esta que está acá, sin el exit, porque el exit lo que hace es sacarte de la consola. Bueno, esto debería llevar aquí, esto que está así, muy bien, ¿vale? Y acá me dice que lo acaba de borrar. Entonces, vamos a hacer un select de nuevo, y como pueden ver, ya lo borro, ¿vale? Esto es una forma de borrar directamente la base de datos, sin tener que pasar por seleccionar un campo y lo borro, ¿vale? También podría decir, bórrame todos los que tienen el correo de tal forma. Entonces, podría decir, un delete asterisco from, en vez de poner solamente una condición, ¿vale? Delete from respartner, donde el email va a ser tal, y ahí lo podré borrar, ¿vale? Pues bien, entonces, con este ejercicio, vamos a dar el exit para salir. Vimos los principales comandos. Lo primero, vamos a repasarlo. Nos conectamos a ApocrySQL, listamos las bases de datos, nos conectamos a una base de datos como tal, seleccionamos los elementos de una tabla, insertamos elementos en la tabla, actualizamos elementos de la tabla, y borramos elementos en la tabla. Después también les dejo algunas consultas interesantes, acá en el manual, por ejemplo, cómo modificar el password del admin, borrar facturas canceladas, algunas cosas interesantes que le pueden servir. Y bueno, ahora sí me despido, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!